Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia, de Strongest Hero y algo que espero sea un videíto medianamente corto, entre unas cosas porque no hay mucho que mencionar o sea, lo que vengo a recordaros en este vídeo es algo que tenéis que hacer sí o sí y no hay excusa, es que no tendría ni que explicarlo porque lo he dicho 14 millones de veces pero como sé que hay gente que puede olvidarse, o sé que hay gente que puede estar algo despistadilla lo hago con un título, espero, bastante clickbait, con una miniatura, espero, bastante más clickbait para que todo el mundo lo haga sin excepciones, de verdad, es importante porque haciendo lo que vais a hacer hoy, si no lo habéis hecho aún, vais a duplicar literalmente vuestros recursos y vuestras tiradas en el banner, permanente no, en el otro, en el promocional así que si os gusta el contenido de My Hero Academia, si os gusta este tipo de vídeos, por favor dale un pedazo de like al vídeo, suscríbete, vais a tener un montón de contenido como siempre os he dicho, así que espero que lo estéis disfrutando mucho, que lo estéis pasando muy bien sobre todo teniendo en cuenta los vídeos que hemos tenido hoy, que ha habido un montón de contenido nuevo un montón de anuncios que la verdad me han hecho bastante ilusión, así que muy, pero que muy contento hoy vamos a hablar del banner de Endeavor, se va Endeavor gente, se va Endeavor ¿qué tenemos que hacer antes de que se vaya Endeavor? Tirarlo todo, todo, pero ¿qué hace? Tengo 10 tickets y me gustaría tirarlos en el próximo banner ¡Tíralos! Que los van a devolver Importante, recordad, lo he dicho ya muchas veces, pero es que yo sé que hay gente que aún no lo sabe Aquí, en la pestañita esta, donde tenemos la información, nos dijeron que todas las personas que sumoneasen a Endeavor, que todas las personas que lo consiguiesen, o incluso que sumoneasen y no lo consiguiesen iban a ver refundados, refundeados, como lo queráis llamar, te van a devolver todos los tickets que tiras Y esto es algo que le preguntamos a la cuenta oficial de Twitter de My Hero Academia Strongest Hero Lo visteis en el vídeo que subí hace relativamente... creo que fue hace una semanita o así, tampoco hace mucho realmente Pero visteis en el vídeo que había muchísima gente que estaba preocupada del palo de Oye, y si sigo sumoneando a día de hoy, ¿me vais a devolver lo que tire a partir de ahora? Y lo contestó la cuenta oficial de My Hero Academia Strongest Hero Todo lo que se gaste en estos dos banners va a ser devuelto Obviamente, esto no incluye al banner de la carta activa Así que si gastáis monedas para comprar tickets de este banner y tal, no esperéis que os los devuelvan Los tickets blancos no os lo van a devolver Sin embargo, todos los tickets de cartas de estas que estáis viendo por aquí Y todos los tickets del banner promocional de personajes van a ser devueltos Esto significa que yo, persona que ha invertido... ¿He invertido algo de dinero en este banner? Creo que no Un poco, un poco sí Persona que ha invertido algo de dinero en este banner Va a recoger nada más y nada menos que 106 tiradas 106 tickets cuando se acabe el evento ¿Cuándo van a dar los tickets? No lo sé, los darán, no os preocupéis 106 tickets, eso significa que el próximo personaje de evento lo voy a conseguir sí o sí O sea, no me va a hacer falta plantearme nada ni estar preocupado Lo voy a conseguir sí o sí porque tengo 100 tiradas totalmente gratis Y aparte, también voy a conseguir de vuelta los tickets del banner de cartas Que actualmente no sé cuántos son o cuántos han sido Pero creo que han sido unas 50 tiradas 50 tiradas en las cuales en el vídeo de hoy veréis un pequeño bonus clip Porque, como estaré viendo por aquí, oye, ¿qué hace? ¿Cómo que has hecho 50 tiradas? Si ahí pones 0 de 100 Bueno, en el bonus clip de hoy os diré y os enseñaré Lo que ha pasado en el directo de esta mañana Si no te quieres perder este tipo de cosas, pues pásate por los directos Porque ha sido bastante épico, fantástico Y he sido bastante feliz el día de hoy Así que, bueno, os dejaré ese pequeño bonus clip al final del vídeo Para que le echéis un ojo y juzguéis por vosotros mismos Porque en términos de personajes, no soy muy afortunado Pero en términos de cartas, la madre que me parió Así que, nada más, no tengo mucho más que mencionar Insisto, el vídeo iba a ser bastante cortito Os voy a dejar con ese pequeño clip Al final del vídeo Y sin más, espero que hayáis tenido la mayor de las suertes con Endeavor Pero si no, aún nos quedan unas cuantas horas Recordad que todo lo que invirtáis en este banner Os lo van a devolver mañana o pasado Os lo van a devolver Así que, gastadlo No, pero es que yo quiero al siguiente personaje Da igual O sea, a ver Si no has tirado ni un solo multi Y solo tienes 10 tickets Es que vas a... Bueno, es que vais a tirar 10 tickets Y te van a devolver 10 Es que los tienes que tirar Es que los tienes que tirar No, pero es que tengo el pity Tengo el pity en 70 Y no quiero a Endeavor ¡Tírale! Es que yo creo que merece la pena De verdad, yo creo que merece mucho la pena Es que te devuelven todo lo que tires Sí, a lo mejor te jodes el pity Y sacas un personaje que no te guste tanto Como pueda ser Endeavor Que está muy bien, por cierto Pero es que, de verdad Que merece muchísimo la pena Yo simplemente Os hago mi pequeña recomendación Así que, nada más Ahora sí que sí Me despido por aquí Os dejo con el pequeño clip Y muchas gracias por ver el vídeo Sumone a todo lo que tengáis para Endeavor Y mañana llega a Izawa ¿Deberíais tirarle? Eso será cosa de otro vídeo más Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Bakugot ¿Qué me dice aquí? Pero si ya me ha salido tutorial antes Estamos bobos ¿O qué? O sea que la gente que esté en una alianza grande Va a seguir avanzando Y los que no nos comemos No, no, no No hace falta estar en una alianza No hace falta estar en una alianza Lo que tienes que tener es gente De confianza O con la que puedas hacer las cosas Porque si no vas a tener problemas Pero no hace falta estar en una alianza O sea, tú puedes hacerlo con la gente de tu servidor Pero Es importante que haya comunicación Si no hay comunicación, mal rollo Porque seguramente se haga mal Porque cada uno parece que va Bueno, parece no Seguramente cada uno vaya donde le salga los cojones Luego lo puedes hacer fácil En fácil seguramente no haya muchos problemas Pero Pues en fácil las recompensas no serán tan buenas Yo recordad Tenéis el Discord Tenéis aquí el canal de tal Podéis buscar gente por ahí De hecho, ahora crearé un canal de Discord Para Para promocionar barra Hacer Uh Un ticket Para promocionar barra Hacer cosas con tu Con la gente Oh, wow Empezamos el camino Hacia el 100 otra vez Me gusta Elite con randoms y a rezar Y elite Bueno, sí Supongo que puedes hacer elite con randoms ¡Vamos! ¡Dámelo! ¡Sí! ¡El último día! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A llorar es la carta mala! ¡Ya tenía la otra! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uno! ¡Dos! ¡Pakarín! ¡Cállate! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Bien! ¡Diez! Lo he visto en las notificaciones ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dioooos! Lo he visto en las animaciones de Guggetanel No lo he visto No lo he visto Imagínate eso con un gacha No me hables de gacha de Naruto Que lo paso muy mal ¡Dioooos! ¡Míralo que poderoso es! ¡Cállate! ¡No te callas! ¡Cállate! 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 ¡Cállate!